¿Qué tal Wine Machiners? Qué bueno que nos acompañan nuevamente a nuestras sugerencias de vino, recuerden que siempre tratamos de hacer recomendaciones de etiquetas que sean accesibles y que ustedes puedan conseguir fácilmente para que las puedan disfrutar ahí en casita. Hoy estoy acompañado nuevamente de una guapa chica, nuestra amiga Andi de Gante y de Horacio. Y pues vamos a comenzar, el día de hoy vamos a probar un vino italiano y un vino italiano que además es espumoso. ¡Comenzamos! Wine Machine Y ya estamos de regreso para hacer la degustación, pero antes de comenzar les platico que es anteriormente a la uva con la que se elaboraba este vino se le conocía también como Prosecco, pero hasta hace un poco más de un par de años a esta uva con la que se elabora este vino, por ejemplo este en particular se le se llama Glera. Este vino está elaborado bajo el método Martinotti o Charmat, que quiere decir que la segunda fermentación se hace en el depósito de acero inoxidable, a diferencia de Champagne que la segunda fermentación se realiza en botella y es un vino clásico para las celebraciones. ¿Qué les parece si empezamos con la degustación? Vamos a ver primero el color, igual que con los vinos tranquilos. Cuando hablamos de vinos tranquilos nos referimos a aquellos vinos que tienen la ausencia de gas carbónico o de efervescencia, en este caso es un vino espumoso. ¿Qué color tenemos? Amarillo verdoso. Tenemos un color amarillo verdoso, lo que nos indica la juventud. Aquí vamos a hacer el siguiente paso que es muy importante, vamos a tomar nuestra copa de la base y vamos a ver la continuidad de las burbujas, de la efervescencia. A esto se le llama perlaje o rosario. Cuando tenemos un vino espumoso de calidad, el perlaje va a ser continuo y firme. Si ven, se forman varias, se forman unas cuantas cadenas, por así decirlo, de burbujas. Aquí tenemos una burbuja, un perlaje uniforme, lo que nos habla ya de entrada de la calidad de este vino. El tipo de copa que utilizamos para degustar vinos espumosos es la copa flauta, que también puede servir para otros vinos espumosos, como lo es el Champagne, el Cromant, y otros vinos como el Cava, ¿no?, de España. Bueno, vamos a oler el vino, vamos a hacer una olfacción. ¿Qué es lo que podemos encontrar en un vino espumoso, sobre todo de este tipo que es un Prosecco? Lo que podemos encontrar, además de frutas, como pueden ser frutas verdes, también algo de flores. Este vino es muy floral. ¿Piensan en flores, por ejemplo, en flores blancas? No, flores blancas, no sirven en rojo, a manzana verde. ¿A manzana verde? Sí. Tenemos ahí frutas verdes, ¿no? Inclusive un poco de cítrico, de frutas cítricas. Muy bien, cuando vamos a hacer la degustación de un vino espumoso, no vamos a quitar nuestra copa, como lo hacemos con los vinos tranquilos, sino aquí vamos a dar un pequeño sorbo para probar. Recuerden que el primer sorbo puede ser que el vino no sepa un poco ácido, porque estamos hablando de un vino seco. Este es extra dry, aunque realmente no es tan tan seco. Vamos a probarlo. Algunas personas, inclusive, llegan a decir que no les gusta el champán porque es muy seco. Déjenme comentarles que un vino seco como este nos va a ayudar porque nos limpia el paladar, lo refresca. Es un vino fresco, tiene buena acidez, además funciona muy bien como aperitivos y son muy versátiles. ¿Qué les pareció? Bastante agradable el paladar, la sensación es muy rugiante. ¿Muy fresco? Sí. Sí, como dices, fresco y después te deja la sensación así de seco. ¿Se siente muy, muy seco? No. No, no, no. De hecho tiene una entrada un poco dulce, ¿no? Todavía se siente un dulzor. Ya cuando uno lo pasa, pues ya se siente más la acidez, pero es una acidez moderada. Después tiramos otro sorbo. A mí se me hace un vino muy agradable. No es un vino que empalague. O sea, fácilmente con unos amigos en una tarde soleada o cuando vamos a celebrar algo, bien podemos estar tomando un vino de este, sin ningún problema. Ahora a las mujeres les voy a dar un tip. Un vino es común su seco, por ejemplo con fresas cubiertas con chocolate, o con fresas, o con cerezas, o con chocolates. Con cualquiera de esas cuestiones queda bien, con los postres también queda muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el contraste de todo el dulce de la fruta con la acidez y la frescura que tiene el vino. ¿Es el vino? Sí, bastante. ¿Ya habían probado un prosecco antes? No. Muchas gracias. Pues vamos a seguir tomándonos. Todavía nos queda bastante de prosecco. Ahí en casa hagan la prueba y nos vemos en la siguiente sugerencia. Salud. No queremos así muy charro ¿no? opposite dibuero. Ahí te vamos a sacar el salta pa atrás para que te vayas rebotando a casa. Es que estaba asimilatis. Claro, bueno, bueno ya termin экспíalo. No seperti qué hagas el lado cuenta ahora comezasigo. Otrofil de pie, su videos de fet 목urra que va la falta, que va la falta del otro lado. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, como Twitter, Facebook, YouTube y regalarnos una manita arriba. ¿Por qué no? ¡Gracias!